Casi no recordaba esta linda música que elegimos cuando empezó el programa, yo recuerdo. Es una canción que me da buena vibra y creo que la eligió muy bien Fer para lo que nos viene, para este cariñito, este mimo que le vamos a seguir haciendo un ratito más a Diego Armando Maradona en esta primera hora de programa en La Pizarra, que seguimos haciendo radio. Le seguimos dando las gracias a M750 en la Argentina, a Radio Pichincha Universal en el Ecuador. Si Lenín Moreno quiere, y digo quiere pero que le queda poquito, bueno le queda poquito o a lo mejor le queda un poquito más porque ahora empiezan a haber dudas y quieren posponer las elecciones, señor Lenín Moreno. Bueno, ay, 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 señor demócrata, cumpla usted rajatabla cuando tocan, cuando tocan. Pero bueno, por ahora seguimos en Radio Pichincha Universal, muy contentos de hablar para la audiencia ecuatoriana y también en la última hora en España y ojalá prontito podamos estar en Bolivia, que lo estoy deseando saludar en frecuencia boliviana, en Patria Nueva, que es donde siempre debimos estar y no habernos ido. Tenemos unos primeros minutos, un ratito de radio para, yo creo que nosotros lo habíamos hablado a lo largo de la semana con Alean, con Cris, con Abraham, qué hacemos después de todo lo que se ha escrito, se ha dicho, se ha publicado, se ha producido vídeos maravillosos, anécdotas fantásticas, gente que le conocía. Bueno, yo creo que nuestro lugar natural es lo internacional, es lo que somos, aquí hay un gallego no, un andaluz sí, hablando, hay una venezolana guión mexicana, extogolesa o como digamos, hay un guayaquileño viviendo en Salamanca y el único que por ahora, por ahora, en cualquier momento nos habla desde Rusia, es nuestro argentino que todavía reside en Argentina. Así que con este Crisol, con lo que somos, que es lo que somos, creo que lo natural sería poner algunas voces de gente que le quiere, no lo puedo decir en pasado, que le quiere mucho a Diego y que Diego le quiere mucho a ellos. Son personas muy importantes, muy importantes en la historia latinoamericana, pero sobre todo en la relación con Diego Armando Maradona. Vamos a empezar con un audio que nos ha mandado la gentileza, como siempre, del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Así que le escuchamos y más, dale Playfair. 25 de noviembre de 2020, partió hacia la eternidad, el mejor jugador de fútbol de la historia, ese astro llamado Diego Armando Maradona. La sensación de vacío es inmensa, la historia de Maradona está ligada a la historia de nuestra América, a nuestro orgullo como continente. Cuando derrotó a esa arrogante Inglaterra, el mundial en 1986 en México, después de la guerra de las Malvinas, con dos golazos, uno un poco con la ayuda de la mano de Dios, el otro el mejor gol de la historia de los mundiales. Cuántas alegrías nos dio Armando. Y también su liderazgo, no solo en los campos de fútbol, sino en su vida política, en su vida personal. Como todo buen líder, levantó pasiones. Los pocos lo odiaron, muchos lo amaron, otros lo idolatraron, pero para nadie pudo ser indiferente. Gracias por haber existido, Diego Armando. Gracias por tus goles. Gracias por tu fútbol. Pronto nos veremos. Estará jugando allá con otras glorias en las estrellas. Un inmenso abrazo, campeón. Uf, cuesta hablar después de las palabras más que sentidas. Se le notaba a Rafael como se le iba quebrando su voz, porque no puede ser de otra manera cuando uno habla de Diego. Y creo que decía algo fundamental, ¿no? Que no pudo pasar ni va a pasar de manera indiferente, de ninguna de las maneras. De hecho, cuando él bien lo decía, lo amaban, lo idolatraban, lo odiaban, poquitos, pero era lo que era. Sobre todo por ser valiente en lo político. Creo que nosotros que somos obsesivos, obsesivos aquí con Leán y con el equipo de hacer fútbol y política. Bueno, yo creo que no hay nadie mejor que logre jugar en la doble cancha a la vez. ¿No? Diego creo que era un maestro en un sitio y en otro y no tenía por qué. No tenía por qué defender a Venezuela cuando estaba todo el mundo en contra del gobierno bolivariano o a Fidel y Cuba o a Bolivia o a cualquiera de lo que él consideraba justo e importante y no medía. No hacía cálculos de ningún tipo, ni económicos, ni políticos, ni electorales, ni nada. Y creo que eso dice muchísimo. Bueno, y el otro país al que yo creo que Diego está atado de por vida porque fue el momento más difícil y además un aprendizaje y disculpen un momento este mínimo paréntesis. Qué importante es estar cuando las cosas están jodidas. Qué importante es estar cuando la cosa no viene bien. Bueno, eso hizo Cuba con Diego Armando Maradona cuando seguramente buena parte del mundo lo intentó situar y estigmatizar de cuestiones muy negativas. Habla y digo habla porque es muy atípico que hable a los medios de comunicación y le agradecemos enormemente a Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, sobre Diego Armando Maradona. Dale play, Fer. Recuerdo muy vivamente la presencia de Diego Maradona en el sepelio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en Santiago de Cuba. Lo recordaré siempre lleno de emoción. Será recordado el momento en que Diego Maradona entrevistaba a Fidel o cuando le regalaba un juego de mate argentino. Permanecerá también en la memoria Fidel quitándose su legendaria chaqueta verde olivo, ayudándole a Maradona a vestirla y a botonarla y a fijar su zambrán guerrillero. Este 25 de noviembre la historia reunió al comandante extraordinario protagonista de grandes acontecimientos del siglo XX con el extraordinario, fabuloso, futbolista y gigantesco ser humano. Palabras del canciller cubano. Aquí tenemos la suerte de poder decir en exclusiva para la pizarra. Le agradecemos enormemente que haya sacado un hueco. Sabemos la agenda que tienen este tipo de protagonistas en la historia. Me lo mandó anoche muy tarde. Muy tarde es muy tarde. Le agradezco infinitamente que a las 2 de la madrugada, sin parar de trabajar, haya tenido el detalle para con la pizarra, para con la Argentina, sobre todo para con Diego, de estas palabras hermosas, de la relación que tenía inequívoca del gran astro jugador argentino con Fidel. ¿Qué decías, Leán? No, Alfredo, que también recomiendo a todos nuestros oyentes escuchar de vuelta el fútbol y política que habíamos preparado sobre Diego, en el cual contamos cómo se conoció con Fidel. A ver, para resumir un poquito esa historia que pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en el resto de las plataformas 87, Maradona viajó a Cuba en aquel entonces para recibir un premio del deportista del año en prensa latina. Imagínense lo que era viajar para el mejor deportista del mundo, consagrado campeón del mundo, a Cuba en nada más y nada menos que 1987. Alfredo, en ese podcast cuento un poco cómo fue que lo convencieron a Diego, porque Diego en ese entonces no estaba tan politizado. Si bien contaban sus allegados que a Diego le despertaba, le erizaba la piel ver la bandera del Che Guevara en los obreros italianos que salían a manifestarse, y que incluso había ya a su fiscalista protestando contra los horarios de los partidos bajo el sol del mediodía durante el Mundial de México, creo que el viaje a Cuba a Diego le cambió la vida, a conocerlo personalmente, a Fidel, a escucharlo, y desde allí empezaron a intercambiar cartas, mensajes, llamados por teléfono, visitas. Es un claro punto de inflexión, como tú dices, Lea, la relación de él con la política también es la relación de él con Cuba, de las eternas charlas que tendrían con Fidel, porque evidentemente era un jugador, bueno, haciendo su vida futbolística en Europa, siendo el crack mundial, pero hay un momento difícil en su vida, y Fidel Cuba, la revolución cubana, le abre las puertas de par en par, y a partir de ahí se genera un idilio muy auténtico, porque no fue Maradona de un ratito en la relación con la revolución cubana en ese mientras tanto, no, duró sin Edie, y seguirá durando. Otro personaje que no puede faltar en este particular homenaje de la pizarra a Diego Armando Maradona es Evo Morales, es Evo Morales. Yo estos días, estos días, este último par de días, me salía las ganas de ver cuando Maradona fue a La Paz, a decirle a la FIFA y al mundo, una frase tan simple, pero con tanta carga de justicia, cada quien juega al fútbol donde nace. No podemos, ¿cómo podemos decir que uno no puede jugar al fútbol donde nace? Cuando se dio la discusión de si Bolivia debía de jugar en la altura o no, ¿cómo le vas a decir a los bolivianos y a las bolivianas que no jueguen donde han nacido? Pero, ¿a dónde estamos llegando? Maradona rápidamente, se fue a La Paz, se fue a echar un partidito allá con Evo Morales, amistoso, reivindicó esto delante de todo el mundo, y allí fue. De hecho, luego fue paradoja de la vida, luego fue Maradona de seleccionador con la Argentina a La Paz y le metieron seis goles y yo estaba en la cancha. Con Messi en la cancha. Con Messi en la cancha. Yo estaba en la cancha, estaba en la grada. Feliz, además, porque la verdad que tengo que reconocer que ese día me puse feliz por los seis goles que le metió Bolivia. Me puse del lado del más débil en términos futbolísticos y a pesar de Diego de Messi estaba contento. Bueno, más allá de esa anécdota, vamos a escuchar las palabras de Evo Morales, también en especial para La Pizarra, sobre Diego Armando Maradona. Dale play, Fer. Diego, para mí y para Bolivia, es Diego grande de la parte grande. Diego, humano y solidario. Diego acompañó las luchas justas. Diego siempre acompañó las grandes reivindicaciones, las familias más humildes de América Latina y, por qué no decir, del mundo. Diego, un hermano del alma, compañero de la lucha, que estaba, por ejemplo, apoyando, acompañando la defensa del fútbol en la altura. Diego, inclusive, apoyando la reivindicación de la víctima a Bolivia. Algo inolvidable. Por eso, el pueblo Bolivia siempre recordará a Diego por estas grandes, grandes reivindicaciones que Bolivia no hay Diego Armando Maradona. En estos momentos tan difíciles, pues, duele mucho. Diego, que no esté en vida con nosotros. Pero Diego es inmortal. Diego será a la eternidad. Y Diego siempre será una buena imagen para las futuras generaciones. A todos y a todos. Mi condolencia. Le deseo mucha fuerza, mucha energía enfrentar estos momentos tan difíciles que vivimos. Muchas gracias. Evo Morales Aima nos manda esta nota de voz desde su trópico, desde su casa. También un poco de justicia poética a que pueda mandar ya esta nota de voz desde su rinconcito del mundo y con este homenaje también especial para Diego Armando Maradona. Y el último, y no por ello menos importante, palabras de alguien que eran amigos. Amigos. Hablamos de Venezuela. La relación de Diego Armando Maradona con Chávez pues era más que evidente y elocuente. Nunca fue disimulada por ninguna de las partes. Pero también la tuvo con Nicolás Maduro. Siempre lo tuvieron. No hace tanto estuvieron juntos con abrazos, con risas, con sonrisas. La relación era muy, muy estrecha. Recuerdo incluso hasta en cierre de campaña electorales de Maduro estar en la tarima Diego con la bandera bolivariana, lo cual decía quién era él y dónde quería ponerse en la historia. Palabras en exclusiva para la pizarra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dale play fair. Si queremos hablar de Diego Armando Maradona tenemos que hablar de un hombre rebelde, un hombre que irradiaba firmeza, creatividad. Al amigo que conocí solo tenemos en él agradecimiento, amor, cariño. Cuánto nos dio de manera desprendida, cuánta valentía, cuántos hombres valientes necesitan este mundo. Con 100 Maradona este mundo sería distinto porque mandarían los humildes, los de verdad, los justos. Maradona era de ese mundo, del mundo de los justos. Más claro, agua también. Y me quedo con la frase de si este mundo tuviera 100 Maradonas, ay, qué felices seríamos, ¿no? No solo en la política. Yo es que lo imagino en la cancha de fútbol, ¿no? Partidos de 10 equipos de fútbol con 2 Maradonas o 4 Maradonas por equipo sería una cosa. Estoy pensando en clave de fútbol. Bueno, las palabras sentidas también del presidente bolivariano hacia Maradona que, insisto, entiendo que haya mucha gente que no le pueda gustar las relaciones políticas de Maradona con Venezuela, con Cuba, con Bolivia o con quien fuera, eso es legítimo, pero lo que es imposible es hacerlo aislado de esas relaciones políticas que también tenía el Diego. Nuestro particular homenaje en la cuestión de los líderes políticos internacionales con la voz de Rafael Correa, expresidente del Ecuador, Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, Evo Morales, expresidente de Bolivia y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Acá, en la pizarra, en exclusiva, opinando y dándole este mensajito de amor y cariño a Diego Armando Maradona. Ponemos un poquito más de música, música maradoniana, para ahora ver qué ha dicho el mundo, qué ha dicho las redes, los medios, sobre este gigante, este amigo de todas y de todos. Dale play, Fer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!